¿Qué es la industria aeroespacial? Que la industria aeroespacial es uno de los sectores productivos fundamentales de la provincia de Cádiz por su capacidad de crear empleo de calidad y generar riqueza está fuera de duda. La situación actual de este segmento ha sido objeto de debate en una jornada organizada por comisiones obreras dentro del programa DIPOactiva, con la colaboración de la Universidad de Cádiz. Las fortalezas y amenazas que se ciernen sobre esta industria han estado sobre la mesa en un momento crucial en que es necesario el debate ante los interrogantes que surgen por la crisis geopolítica mundial, la economía de pospandemia o el cierre de una planta de Airbus en la provincia, pero también ante las oportunidades que han de transformar el sector para seguir innovando y siendo competitivos, como la experiencia y alta tecnificación, el personal con formación especializada, la situación geográfica de la provincia y, sobre todo, el nuevo plan estratégico andaluz pendiente de aplicar y los fondos europeos que ahora llegan. El compromiso del Gobierno de España a través del PERTE, que supone focalizar en la provincia de Cádiz y así además vamos a reclamar que tenga su parte predominante dentro de este PERTE para que esos recursos europeos se utilicen como esa palanca de cambio, que fortalezcan nuestras empresas, que permitan asentarse aquí para tener, por tanto, un futuro más inmediato. La presidenta se refiere a los nuevos PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, una oportunidad para construir un nuevo modelo productivo para la provincia como instrumento de colaboración público-privada, en la misma línea que trabaja el programa dipuactiva de la Diputación.